La simbra de una capilla en construcción en la colonia Nueva Laguna Sur se colapsó cuando vaciaban la mezcla de la loza. Cuando la simbra de aproximadamente 300 m2 se colapsó, causó daños en la estructura de la iglesia. Siete trabajadores cayeron con la simbra y sufrieron varios golpes, pero solo dos requirieron ser trasladados a una clínica de la localidad, ya que sus lesiones fueron de consideración. Alrededor de las 11 de la mañana, vecinos de la colonia reportaron al sistema de emergencias que en la iglesia de San Lorenzo se había caído una simbra y había personas lesionadas. El reporte generó una fuerte movilización de los cuerpos de rescate y de seguridad para atender la emergencia. Para médicos de la Cruz Roja, brindaron los primeros auxilios a los siete trabajadores que resultaron lesionados en el accidente. El personal de seguridad pública municipal acordonó el área para evitar que algunos vecinos se metieran en la construcción y sufrieran un accidente. El padre de la iglesia de San Lorenzo, César Ramírez, dijo que van a analizar de quién es la responsabilidad del percance. Explicó que revisarán con los involucrados, como el arquitecto y el cimbrero, cuál pudo haber sido la causa del desplome. También señaló que se habían solicitado apoyo por parte del ayuntamiento para la compra de material y se le dio aviso de la construcción.